Quiero ser el congresista de los posibilidades. Yo estoy haciendo esfuerzo. Es un sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un hombre ganado. Porque yo tengo un liderazgo internacional. Dar este paso al Congreso, para darse un riesgo también. Porque me voy a meter en un espacio que ha sido tan deteriorado, con una imagen pública pésima. Porque yo me siento tan frustrado con la mayoría de ciudadanos en el país que están tratando saludos. ¿Cuánto paga la gente hoy por el DNI? 21 soles. ¿Cuánto pagaba hace 5 años? 32 soles. Nosotros hicimos que bamos el precio. ¿Cuánto se paga por el pasaporte ahora? 38 soles. ¿Cuánto costaban eso? 70 dólares. Yo tuve que iniciar el juicio al Estado. 8 años. Yo mi tirano contra el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior. En el aeropuerto, cuando tú ibas, tenías que parar 2 horas de estacionamiento o ingresar solamente. Ahora hay una vía que no logró eso. Yo. 5 años de juicio. O sea, estas causas que parecían imposibles, finalmente con persistencia, la hemos logrado. Nuestro sistema de protección al consumidor se ha convertido en un sistema de reclamos, en una ventana y una de reclamos. Es decir, al Estado no le interesa qué pasa en el proceso, desde la producción, comercialización, distribución y consumo. solo se preocupa cuando hay una víctima, o sea, cuando hay muertos y heridos, cuando hay que zafar. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué el Estado ha estado tan ausente, tan indiferente, también de la vista gorda, frente a todo este proceso de producción, comercialización, distribución, cuando en realidad en otros países la protección al consumidor es una política de Estado? Eso no es asumir un rol demasiado paternalista del Estado. Pero no se puede hacer Estados Unidos, por favor. O sea, si hablamos de paternalismo y que nos vamos a la economía más abierta del mercado, o sea, al consumidor se le protege frente a ese tipo de prácticas. Sin embargo, aquí en el Perú alguien nos dio la idea de que el mercado, el libre mercado, consiste en la ley de la selva donde en todo el mundo hace lo que quiere. Y en la práctica esto se ha convertido en que los que tienen el poder hacen lo que quieren y los que no tienen el poder simplemente tienen que someterse. Eso no entiende el mercado. ¿Qué pasa con las AFPs? ¿Sabes qué? ¿Sabes cuánto dinero manejan las AFPs? 30 mil millones de dólares. ¿De quién es ese dinero? De todos los... Es nuestro. ¿Sabes qué? Ellos manejan el 18% del PBI. Claro. 30 mil millones de dólares. Y yo te pregunto, ¿y los 4 millones de afiliados dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué representatividad tenemos en los directorios de las AFPs, en los comités de inversiones? ¿No te parece que eso es injusto y eso es frustrante y ver que desde el Congreso no se ha hecho nada? Habiendo casos tan importantes en el país se han dedicado a proyectos y relevantes y trascendentes con congresistas que ni siquiera van a trabajar. Y el ASMO pregunta, me sorprende ver a Delgado con Humala. ¿Tiene un plan para que los trámites administrativos del Estado sean más rápidos? Más rápidos. Ahí va, que la pregunta de Humala se repite. Ahí va, y dice, ¿qué hace usted con Humala? Por ahí hay alguien que ha puesto que además usted tuvo un coquetero con el ápore en algún momento. Bueno, en realidad, es una pregunta que me la han hecho muchísimas veces. ¿Por qué con Humala? Y bueno, primero, porque Humala me invitó. Segundo, porque yo veo que Humala es uno de los pocos partidos, movimientos, en primer lugar, que no han gobernado. y en segundo lugar, porque es el menos comprometido con intereses empresariales, intereses de los grandes grupos económicos del país. Y los ciudadanos, los consumidores, no están representados en ningún preso. Esa es la razón. Bueno, porque va con Humala. La pregunta de Verónica Linares, que señor es el Grinch, no le gusta el panetón, los cohetes. Bueno, un saludo para Verónica. Pero este es un poco de grinch, tú crees que se acerca a la navidad, el panetón, Verónica alguna vez me dijo, Jaime, pero tú eres el pincha globos. Es decir, cada vez que se acerca la navidad, queremos comer nuestro panetón, y entonces, tú nos dices, panetón, no probás, no. El tema de los globos, salimos con una campaña de los globos que estaban siendo inflados, en vez de ponerme el, yo le ponían hidrógeno, que son infamables, explosivos. Entonces, Jaime, ya no podemos hacer nada. Yo le digo a Verónica y a todas las personas que nos siguen, que en realidad a veces en la noticia es lo que aparece, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, porque eso es lo que es noticia. Uno pregunta, vale, el Río y Patricia, el Río pregunta, ¿cómo hacer para que los defensores del consumidor no se conviertan en chantajistas útiles de la competencia? Hay que denunciarlos, por supuesto, si conocen a alguien que haga en nombre de defensa del consumidor chantajear a una empresa, denuncia. Pero además hay que tener en cuenta otra cosa, de que efectivamente cuando uno denuncia este tipo de situaciones, de prácticas ilícitas, sí, termina perjudicando un sector para el beneficio a veces de otro sector.